¿Cómo contribuye el gobierno del estado a la ayuda para Veracruz? Bueno, realmente he estado en comunicación con el señor gobernador, he estado el director de protección civil también con el director de protección civil. La verdad es que la situación en Veracruz es muy compleja. Están en este momento organizándose con el ejército, con las fuerzas armadas, con todos los que estamos interesados en que Veracruz se recupere. Creo que somos un estado muy solidario, un país muy solidario. Y en este momento lo que estaremos en condiciones para abrir un centro de acopio. Nos han comentado que dada la situación en la que se encuentran, son productos específicos los que necesitarían de la solidaridad de todos los mexicanos, particularmente los yucatecos. Quedaron de pasarnos la lista el día de hoy o mañana, más tardar. A partir de que ya nos den la lista, abrimos los centros de acopio y obviamente protección civil está en coordinación con ellos para ser necesario mandar gente, equipo, como lo hicimos con Tabasco. Creo que ellos fueron muy solidarios con nosotros cuando hemos tenido condiciones y hoy deben tener la solidaridad de los yucatecos. ¿Qué es el reino del siglo XXI? Estamos trabajando, la posibilidad del siglo XXI es la bodega más grande que podemos tener, es una ubicación que la gente tiene muy bien. Ahora ya la Cruz Roja ha abierto en la delegación el centro de acopio, pero en este momento yo quiero pedirle a la consideración de la gente que esperemos un poquito la lista que nos están pidiendo para que de verdad ayudemos. A veces por querer ayudar no ayudamos tanto por dar las condiciones en las que se encuentran. ¿Qué propuesta de un comunicador de hacer un maratón el próximo domingo en la Plaza Grande? ¿De qué forma estaría contribuyendo el gobierno al Estado? Todos los esfuerzos que puedan hacer de manera personal es de reconocerse y obviamente el gobierno se sumará a todos los esfuerzos de la iniciativa privada, de la sociedad civil. Creo que merece y vale la pena que nuestros hermanos veracruzanos sientan la solidaridad de nosotros. El Museo Maya de Mérida, bajo la ley de PPS, ¿cómo sería la operación inicial? ¿Sería una empresa concesionada y luego pasaría a ser parte del Estado? Están trabajando en el proyecto. El PPS lo que hace es que durante el tiempo que se está pagando el crédito y luego se traslade al del gobierno del Estado, la operación en el gasto, por ejemplo, la administración de energía eléctrica, corre por parte dentro del propio proyecto de PPS. Es una de las ventajas que tiene el PPS y que además al entregar el edificio se tiene que entregar las condiciones que fue contratado. La operación, no la administración del museo. ¿Cómo es? ¿La operación sería una empresa? La empresa que gane el concurso de PPS y la administración la hace obviamente el INAH con coordinación con el gobierno del Estado. ¿Sería entonces conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno? Así es. ¿Y luego cuando termine el plazo pasaría a ser parte de todo el Estado? Exactamente. Viene a ser bienes del Estado en el plazo que la licitación de que sean 15 años, 20 años, dependiendo de cuánto tiempo sea. ¿Eso será cuando se vea la licitación? La licitación, la licitación porque hay ofertas de los que participan, pues ofrecen diferentes condiciones que además eso ayuda también porque al ser algo que todos participan, pues gana el Estado. ¿Sabe de alguna empresa que ya esté interesada? En este momento no, pero apenas tengamos, se las comentamos. Gobernadora, ¿en cuanto a los avances que tienen por la denuncia que van a interponer a la Viches Petróleo? Bueno, estamos trabajando todavía en el proyecto, estamos esperando que ya en unos 10, 12 días podamos estar definiendo nuestra postura para poder, si es que vamos a demanda, pues ya presentarla. Gobernadora, ¿con relación al informe por los gastos del Bicentenario, el gobierno del Estado dará un informe? Por supuesto. Nosotros, independientemente de que lo hagamos público, siempre se sube a la página interna, nosotros hacemos un corte cada tres meses, somos el único Estado que lo realiza y que ahí está, a la vista de todo el que quiera revisarlo. ¿Ya se pueden revisar entonces? No, todavía, todavía, no tengo el día exacto en la cabeza, pero se los digo con mucho gusto. Gracias. ¿Cuándo se entra de acopio? ¿Cuándo crees que ya es? Nosotros estaremos en condiciones de poder abrirlo mañana, pero obviamente estaremos esperando a la que nos diga la lista de las cosas que necesitan la gente de Veracruz para que nosotros podamos abrirlo. ¿En la ubicación con el gobernador? Sí. ¿Hay la posibilidad de mandar igual brigadas de ayuda? Lo que tienen ahorita es que están en una condición de verdad muy difícil, todavía se están organizando y ahorita, aunque mandáramos gente, no ayudaríamos tanto. Nos piden a nosotros que estén un poquito ya más organizados, la verdad es que la condición está muy difícil, creo que lo han visto en las diferentes imágenes que ustedes han hecho el favor de mostrarnos y ahí tenemos que ser solidarios con lo que ellos nos están marcando. Nos piden que sean cosas específicas que están terminando de elaborar la lista, que creo que además va a ser un esfuerzo nacional en cosas en particular que están pidiendo y también el que podamos mandar gente, maquinaria, pero hasta que baje la contingencia de lo que tienen ahorita de atender a su gente. ¿Alguien exhorto a la ciudadanía? Vemos que en la colecta pasada no se respondió como se espera. Mira, yo creo que la sociedad yucateca es una sociedad muy participativa, valora, tiene un gran sentido de protección civil, valora lo que hemos recibido cuando nosotros hemos estado en esas condiciones y creo que en esta ocasión vamos a ser muy solidarios. Gracias.